¿Qué es el tema de la agrupación musical? El tema de la agrupación musical tuvo buena aceptación en lo que es nuestro círculo y al publicarlo también tuvo muy buenas repercusiones, así que tenemos las mejores expectativas. Bueno, contamos el nombre del tema. Tampanda viene como el séptimo continente. Vamos a tratar la problemática de lo que es la contaminación de las aguas con las basuras, con plásticos, y vamos a mostrar en la medida de cómo afecta esa contaminación tanto a la vida marítima como al agua en sí, a los mares. Bueno, salió esto en una nota, fue muy visto la problemática actual real sobre la contaminación y bueno, vamos a ir por ese lado. ¿Qué es el tema de la agrupación musical? Bueno, la verdad es una gran incorporación, una figura verdaderamente importantísima para los carnavales de corriente, pero también hay novedades en la bastonera. Sí, también. Tenemos novedades en todos lados. Bueno, este año nosotros tenemos una nueva bastonera, tenemos la incorporación de Rocío Anaí Godoy Semeny, va a estar desfilando con nuestra batería, así que también felices de que ella pueda participar con nosotros, figura también de los carnavales, que ahora se incorpora a Zambanda. Gran bailarina. Gran bailarina. Este 26 va a estar en Rivera, así que chicos, en Chaco Rocío. Bueno, y abriendo Zambanda, también novedades. Sí, es una noticia agridulce porque, bueno, nuestro emblema siempre fue Lorena, Lorena Ibarra fue nuestra puerta estandarte, es un clásico, es el alma de la agrupación, verla a ella, de entrar con esa energía. Y, bueno, este año, por razones personales, no va a poder estar. Entonces, ese gran puesto va a estar ahora en manos de Cristian Medina, que se va a estar uniendo a Zambanda para este 2018. Así que, muy bien. Sí, los chicos están ensayando todos los sábados de 17 a 20 horas en la Escuela Ilia, donde siempre ensayamos. Ya hace más de un mes se están ensayando ahí. Supongo, ni bien terminan las clases, vamos a empezar todos los días ya. O sea, es que el tema de las escuelas es así. Y el cuerpo de baile todavía no está ensayando, pero sí, estamos inscribiendo también ahí en el mismo horario. Escuela Ilia, la una seca, los sábados de 17 horas a 20 horas. Bueno, y el año que viene, ¿estarás en la avenida o no? Sí, voy a estar al costado. ¿Al costado? Al costado. ¿No desfilando? No, no, no. ¿Por primera vez desde hace cuánto? Hace 10 años. ¿10 años? Claro, porque mi primer pausa fue cuando nació Lucila. Ese fue mi primer. No entrar y... ¿Es una pausa nomás? No, no, no. Yo creo que... ¿Ya dejamos? Sí, ya son muchos años, 20 y pico, no me acuerdo exactamente. Pero no puedo no estar en Zambanda, obviamente. Voy a estar a cargo de todo lo que es cuerpo de baile, organización, todo lo que es coordinación general de la agrupación. Como siempre lo hago, solo que me voy a enfocar exclusivamente a eso. Ya salirme del desfile me da más tiempo para estar trabajando. Gracias. 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 Gracias.